Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Mele, vamos a divertirnos un rato en Free Fire Vamos ya a pasar al jueguito, que ya lo tengo aquí al tope A ver si llegas a las casitas estas de aquí, yo creo que sí, ¿no? Que llegamos bien Sí Eh, cayó otro, ¿eh? Vale Cayeron otros dos, estoy viendo a otro más, creo que no van juntos, ¿eh? Vale, y acaba de caer uno delante mía Al menos llevarme una muerte No, 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 si cayó delante mía, pero no tenía ni arma ni nada Mierda, no tengo balas Vale, pues yo también me escapo Él se escapa de mí porque no tiene balas y yo me escapo de él porque tampoco tengo balas Así que... Se me escucha muy mal Se me escucha muy mal, cago en la leche En el juego, espero, que en el directo se me escuche bien Vale, muerto otro Vale Así que de lujo A ver si se me escucha bien Nos queda otro más, ¿eh? Vale 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 Eh... Ven a donde estoy yo Si ves donde estoy yo, vente porque hay mucho loot Hay muchas cosas No, no creo que haga falta Vale Si no, eso, si... Eso, cuando... Cierre la zona, vemos Hay unas famas y demás Eh... ¿Tú qué tal llevas de armas por ahí? Creo que es una MP5 Una escopeta Y una escopeta Vale Bien Isaac, eh... Es que... Me salí y tú no salías del emparejamiento con... En... Del grupo y por eso no te pude enviar invitación Vale En la siguiente te envío y jugamos aquí con Panger ¿Vale? Jugamos los tres en escuadra Compañero Y si hay alguno más conectado de la región de Europa Me puede enviar invitación Y así jugamos juntos Panger, coge lo que necesites y vamos yendo a la zona Vale A ver, a ver Vale, yo iría ya hacia la zona Eh... Tú sabes dónde está ese jeep, ¿no? Vamos a por él Vale Vale, aquí un quad O el quad ese, me da igual Conduces tú, ¿vale? No te muevas, ya voy Vale Entrar, ya estoy Pero es que se está conducir muy bien, pero algo sabré Sí, hombre Esto es como en todo Vale, sí Si sabes identificar... El acelerador y el freno Está todo hecho Si sabes identificar... ¿Por qué se me da por esto? Ahí Qué lento va comparado con el bug Ya, ya Eso sí Pero bueno Me apetecía... Me apetecía jugarlo, hombre No seáis así También es un buen juego Párate ya, si quieres Ya estamos en zona ¿Para aquí? Sí, venga Ey, ey Me disparan Vale Bastante maliño Ten cuidado Ten cuidado Vale Vale, yo lo he noqueado Si ves setas Dale a usar a las setas ¿Vale? Y tres muertecitas Que llevamos Ni tan mal Cuando veas... Porque la... Se te genera como un escudo Con las setas ¿Vale? Y luego te vas recuperando Es como en el bug Las bebidas Y todo esto Este no sé... Este tenía compañero Pero no sé Dónde estará Hay una escara aquí Si quieres Y muchísimas gracias A Gonza11 El Pro Por darle ahí El botoncito El seguimiento Se agradece muchísimo Que estés aquí Compañero Ya sabes que si eres De la región de Europa Puedes enviarme Solicitud Al juego Que yo encantado De jugar contigo Si no Pues ya jugaremos En otros directos Por ejemplo Del Pug O del Critical Ops O algo así ¿Vale compañeros? ¿Dónde está compañero? ¿Lo mataste? No Sería muy topado Es algo que se están creando Uno se ha metido En la casa Y otro se ha ido por detrás ¿En cuál? ¿En la verde? Sí Vale Veo unos disparos Pero no No veo a la persona Ah vale Ya le veo Yo tengo mira por cuatro Vale Guay Le viste tú ¿Eh? Vale Hay otro Hay otro Muerto Hay otro en la carretera Vale Vale Ya no le veo Vale Hay otro más en la carretera Mierda Mierda El que disparé Se quedó muy tocado ¿Eh? Pero no sé dónde se metió Disparé a dos ¿Eh? Dos diferentes Vale No le he matado a uno Vale guay Va otro En el mismo sitio Sí Lo he visto Mierda Me dan lagazos Tío Y no Mierda Mierda Me he quedado sin balas Porque no le da No llegan No sé No llegan Pues habrá que acercarse Hay otro más ¿Eh? Mierda ¿Dónde? ¿Hacia dónde estoy yendo yo? Me estoy acercando Porque si no Le llegan las balas Le dan tiro Vale Joder Aleluya Me he quedado sin balas De todas las armas ¿Eh? Protégeme Lo que hago Vale Muerto Muerto Grande 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 Compañero Eh mierda No quería enlascar Cuidado Si hay otro Eh Hay que pensar En ir a la zona ¿Eh? Vale Podríamos ir ya Sí Ponte El La pané La sartén O algo así Y vamos hacia la zona Cuidado que Mira aquí hay un loot De lujo Lo pillas tú y yo Pilla Pilla Yo Cojo la mochila Y ya está Pero no tienes el arma Igual ya tienes el máximo De balas de AVM Solo tengo 5 Ah Ostras Pues no sé Nunca me Nunca me ha pasado Misiones de gracias Misiones de gracias A Zenith G25 Por darle ahí al botoncito El seguimiento Se agradece muchísimo Compañero A ver aquí ¿Te acuerdas ayer? Sí Ayer te pasó lo mismo Tío No sé por qué Mierda me he cogido una escopeta Que no quería Tío Me he cogido un arma sin querer Solo llevo miras largas Mira aquí hay más Más balas de AVM A ver si me deja pie Igual tienes la mochila llena ¿Tienes la mochila al 100%? No Tengo los centéricos Uy No estoy ahí atrás Vale, vale ¿Dónde estaban? No, no Las de CAR, ¿no? Sí, sí, sí Las de CAR Ah Pero tienes ese arma Porque si no tienes ese arma No No, no tengo el CAR Ah, vale Entonces no te deja coger esas balas Si no tienes ese arma Sí Sí Me ha dejado Pero tienes Pensé que era porque no tenías ese arma De... Ese tipología de arma Tengo un por cuatro de sobra Tengo una Ya, no te preocupes A ver Nos quedan dos, ¿eh? Nada más Un dúo Vale, están disparándonos Vale, uno muerto Nos queda uno, ¿eh? Venga Venga, Panger Ya no lo he visto Ya, yo tampoco la veo Igual viene del otro lado de la zona Y es el que nos falta Y es el que nos falta Ten cuidado Lo primero de todo A ver, a ver Queda solo uno A ver dónde está Los patos se escuchan Eh, no No se ven en el mapa Si es lo que dices Como en el Pug Se ven los disparos Eso sí Y mucho más preciso Que en el Pug Eso seguro Tiene que estar... Eh, me está dando Me está dando ¿Dónde? Vale, me voy a curar Está en las casitas de abajo Al otro lado ¿Me ves a mí? Sí Está en un tejado En la casa roja Le doy, le doy Le he dado Un par de tiros No sé si se ha tirado abajo Estaba en el tejado De la casa roja Pero, o sea Ahí está, ahí está ¿Lo ves? Mierda, me ha tirado Mátalo tú, mátalo tú Yo le distraigo Nada, muerto Tú puedes, tú puedes Se está entrando y saliendo Entrando y saliendo ¿Lo ves ahí fuera? Vale Es que le has disparado al suelo Ahí está, compañero Victoria Muy buena, Panger Cinco muertos Y yo No, yo cinco Y tú cuatro Muy bien, compañero Bueno, chavales Una victoria más Seguimos ahí sumando Sumando y sumando Compañeros Más victorias Más partiditas Más buenas partiditas Y nada Llegados hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos Y aún más a vuestros enemigos Espero veros pronto En el siguiente vídeo No me falléis ¡Gracias!